Que pesado, que pesado, que pesado, que me deja en rojitos, vamos a darle aquí a la historia, vamos a la historia porque, ojito, Cameri, pero bueno, ¿por qué antes habéis descolocado las antorchas? ¿Acaso pretendéis echar por tierra todos mis esfuerzos? ¿A qué se refiere con sus esfuerzos? ¿Nadie puede atravesar la cueva sin las antorchas? Pues eso pretende. A veces ni siquiera los guardianes nos ponemos de acuerdo como salta la vista. Un servidor apagó las antorchas porque su luz molesta a los pobres Pokémon que habitan en la cueva. No permitiré que unos insensatos que ni siquiera tienen en cuenta los esfuerzos del gran Cameri vean a Eletro, señor de las cavernas. Pero mira tú por dónde un servidor os permitirá pasar si lográis derrotar a su compañero. Vale, pienso ganar. Vamos allá. A por ellos, Skuntank, que sufra tu fetido amor. Hasta su primera papilla. Vamos. Infernape no es de lo mejorcito. Yo puedo poner nivel 40. A ver, vamos a darle un estilo fuerte. Me va a atacar luego dos veces. Pero bueno, espero quemarle. No se quema. No se quema. Qué rabia. Sabía que no le... Y otro más me lo mata. Tío, es que qué rabia. Infernape debilitado. A ver, vamos con Torterra y un Terratemblor y ya está. Terratemblor y a tomar vientos, hombre. A tomar vientos, que ya está. Ya estamos ahí. Pin del combate. A ver, a ver, a ver, a ver. No somos de esos que aceptan fácilmente una derrota. Tú y yo nos volveremos a ver las caras. Eso sí. Servidor prefiere retirarse para dejar Skuntank se recupere. Podría decirse que es una retirada táctica o un cambio de táctica más bien. Será mejor que tengas cuidado porque cuando regresemos lo haremos por todo lo alto. Vale. Entiendo que aquí muchos Bronzor y demás veremos por lo que tiene pinta, ¿no? Si ya me salía ahí en una roca. No entiendo qué se trae entre manos, si te soy sincero. Pero sigamos hacia la siguiente parada, ¿vale? Qué pesado, qué pesado, qué pesado el tipo este. Vamos a revivir a este. Vamos a ver. Crear. No puedo. No tengo puerros. Vamos a ordenar esto. Y le voy a dar dos de estas. Estoy malgastando de malísima manera. Vamos a gastar esto. Este me vendrá bien. Darse. A ver qué más puedo crear. Vamos a crear más Ultras. Doce. No son muchas, pero algo es algo. No sé por qué ponen ese tono morado. Mira, Bronzor. Vamos aquí. Perfecto. No problemo. No problemo. Hemos llegado a la caverna ancestral. De aquí extrajeron las piedras las cuales erigió el templo. Me pregunto si humanos y Pokémon colaboraron en la labor o fue tan solo obra de estos últimos. Podemos ocultarnos tras estos bloques de piedra para pasar desapercibidos entre los Pokémon. Vaya. Volus. Pero si es fero. Este vendía cosas. ¿Podías dejarme comprarte revivir? Su nombre era Volus. Estoy en lo cierto. ¿Qué hace usted por aquí? Vengo a preguntarle acerca de su amnesia. ¿Cree que quizá la razón de que haya perdido sus recuerdos tenga algo que ver con la fisura? No, no lo creo. De todas formas, sea cual sea la causa, no consigo recordar nada con claridad. Se parece bastante a mí. Ni siquiera de dónde vengo o quién es mi familia. De modo que quizá resulte más provechoso preguntar a Milu. No desesperes, fero. Estoy convencido de que en algún momento recuperará sus recuerdos. ¿Y tú, Milu, recuerdas algo antes de caer en la fisura espaciotemporal? Recuerdo algo, sí. Hablar con Arceus. Interesante. Tengo la teoría de que al otro lado se encuentra la causa de esos rayos tan misteriosos. ¿Eso cree? Tras indagar sobre este asunto he descubierto que esta no es la primera vez que se abre esta brecha en el espacio-tiempo. De ahí que conozcamos este extraño término. No puedo evitar dejar volar la imaginación cómo será el mundo más allá de esa fisura. Personalmente creo que se trata del mundo en que habita el Gran, si no. Sea como fuere, me pregunto por qué ha vuelto a abrirse la fisura espacio-tiempo cuando hace ya tanto que se cerró. O por qué Milu cayó del cielo. Quizá demos con la solución en las ruinas. Le deseo su muerte en su empresa, Bolus. Resolver este misterio ayudaría a calmar el desasosiego que la furia de los señores está causando por toda la población de la región. Mi prioridad es velar por la seguridad de los habitantes de esta tierra, como ya sabe. Por supuesto, entiendo perfectamente. No obstante, yo no soy más que un simple aficionado a la arqueología, las labores de investigación. Es mejor que confiemos a nuestro querido Milu. Bueno, hasta la próxima. Vale, perfecto. Oye, me caes bien, me caes bien. En cuanto crucemos esta zona nos quedará muy poco para llegar a nuestro destino. Seamos cautos, apliquemos aquello de sin prisa pero sin pausa. Vale, yo por aquí podré zanganear. Vamos a coger materiales y vayamos atentitos por intentar capturar. Queda mirando para mí. Este también. Mira, allí al fondo hay un bronzor. Perfecto. Capturado. ¿Qué Pokémon me ha visto? ¿Qué Pokémon me ha visto? Está atacando. Pues nada, vamos a enfrentarnos a él. Vamos a enfrentarnos a él e intento capturarle. Un ultrapuño, yo creo que no le haré tampoco muchísimo daño. Efectivamente. Un poco resplandor. Es muy eficaz. Ay, que está un pesado. Pues a este pesado vamos a hacerle rueda a fuego. Perfecto. Y al otro pesado, otra rueda a fuego. Igual de esta sí que le mato. Sí. Qué rabia. Es que tampoco creo que me lo estén matando todo el rato. Pawnarán más, ¿sabes? No creo que sea un Pokémon tan complicado. Ahora mismo no, pero ya veremos muchos más seguro. Vale. Vonguris. Mira, te diursas. Mira, te diursas. No me interesa ahora un te diursa, pero... Ni un ursaring. Tengo que hacer una biblioteca de cuáles son los que necesito. Ahí arriba. Contame, ¿sabes? Un趣. ¡Tro! Pues, macho, al final me matan. Metodro. oye, lo raro es que... no hay nada de... vamos a hablar con este a ver que me pide Simo, un equipo de Galaxia, desde ahora esperando, tenía pensado montar un campamento oh, vale, aquí, pero parece que no se ha avanzado mucho debido al bronzo que está estorbando de todas formas, no muestra avisos de atacar parece solicitar algo y no podemos hacer ahí dos oros vale, pues vamos a hacer esta misióncita, que creo que es bastante importante la verdad, me parece bastante importante montar esto el campamento, para curar, cambiar los Pokémon, coger a Blissey bueno, para evolucionar a Blissey vamos a coger todos los materiales posibles seta crítica no sé si hay alguna seta o algo que nos permita revivir, no lo he visto vamos a junto de este hablamos con él Thor hay algo allí quiere que le traiga a su compañero o qué por ahí ya estuvimos no, no hemos estado vale, una misióncita muy secundaria que nos permite coger cositas a ver Thor 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 se ha marchado de repente en esta dirección así que seguimos pero que está haciendo es terrible hay que curarlo inmediatamente se cura cura mami también listos con esto estarás a salvo Thor vale, Thor 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 sabe que bronzor estaba simplemente llamando a su conyuge gracias por el que buen ojo curarlo el terreno es peligroso hasta que mejor así prepararlo de normal para su exploración yo tengo buen surtido de productos a disposición por si quieres vaya, parece que ha terminado de montar el campamento base mientras conversábamos pues nada hasta la próxima vale vaya Tania Carvinine Alfa dos no tío dos no bueno mientras ataquemos primero al que nos interesa que es el Alfa vamos a llevarnos la la experiencia por disco vale paralizador no tío que pesados con los paralizadores pues a ti te voy a hacer un rodafuego y fuera he dicho un rodafuego he dicho un rodafuego he dicho un rodafuego así me gusta vale el campamento quieras que no pues así me parece importante subimos de nivel unas vallitas a Tania que en su momento gasté demasiadas que pesado sal de aquí vamos a bajarnos voy a comprar a comprar me gustaría comprar que necesito vamos a comprar tengo solo diez mil vamos a comprar catorce me parece bien es una buena inversión gestionar mis pokémon movemos movemos esto y donde está aquí está chance vale he cogido el togepi bueno tiene un nivel más este a ver si evoluciona fácil vamos a descansar solo un ratito me da igual togepi amistad alta también y luego piedra día ya tengo una piedra día así que espectacular necesito dos de amistad alta así que ni tan mal vamos a hablar con este señor ahí está nos suma seis mil quinientos poké dólares vale progresando y actualizamos la poké des y aún no tengo para volver así que nada se ha guardado y nosotros a no nuestro vale vamos a llevarnos a infernape de primeras y igual le vamos dando para subir de nivel al togepi al togepi no togepi no he mirado lo de dejar los objetos pero bueno no llego hay mierda que acabo de decir y me contradigo antes de ir a junto de ese señor vamos a ver que pokémon hay aquí y que objetos podemos conseguir aquí tiene pinta de un dominante bronzor si puedo lo capturo a ver no sé que pokémon me saldrá vamos a lanzar este porque no quiero tampoco se abalanza no me interesa luchamos un rueda fuego y suficiente suficiente ah que hay dos vale oye pues me viene defensa férrea no me viene bien que llueva pero me viene bien que me ataquen estos dos porque los quito y no me salen con el grandullón infortunio se ha puesto a llover en medio del combate y me ha fastidiado ah no porque se subió tal vale piedra hierro guijarro ahora vamos con el grandullón eh lanzamos y cambiamos ya directamente grandullón vente a por mi a ver si me aguanta un lanzallamas normal lanzallamas normal me lo aguanta bien y dos también me lo va a aguantar hipnosis lo de somnoliento ya me toca un poquito lo que viene siendo la moralcilla no se puede mover paranormal super eficaz no me lo puedo creer tío estas cosas me dan mucho robio es que un pulso hombre igual le mato pero un par de mordiscos igual no eh un triturar incluso un triturar yo creo que no sí sí le mata joder macho pues para eso le mataba con el otro ya estamos con que no me cabe en el zurrón las cosas esto por gastar se lo voy a dar a este sabes estos objetos piedradía puedo ir a dejarlo que estamos al lado graba esfuerzo no sé que ha pasado ahí el sonidito se me ha bugueado un poquito no apto pero torterra sí vamos a darle defensa especial y vamos ya que tengo el campamento base aquí vamos a ir directamente curamos y dejamos vaciamos el baúl el zurrón en el baúl y listo a ver vamos a mover vamos a mover aquí 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 esto aquí esto fuera 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 esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuerísima esto fuerísima vamos a ordenar y seguimos con la limpia me faltan muchas recetas creo yo me parece que faltan muchas recetas me parece que faltan muchas recetas de curación tengo varios tipos de vallas pero vale vamos a a guardar y hay que comprar más espacio eh hay que comprar más espacio no sabes ampito potonguis vaya tormentón no 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 es nada vamos a ver cuánto tiempo llevo es que no he hecho más que el campamento vale vamos a sacarnos vamos vamos a ir un momento al campamento si vamos a descansar hasta la mañana que sigue por la noche tal pero en la fotito y por aquí lo dejo y por aquí lo dejo